¿Has probado la elegancia hecha vino? ¿Te la imaginas? Es la Baraja 2016 de Boderas Vilano, este Ribera del Duero que tengo en mis manos. Tenerlo en el paladar es disfrutar de sensaciones exclusivas. Un vino sofisticado y aterciopelado a la altura de los grandes vinos del mundo. Un tinto único para lugares y momentos únicos. Por eso he venido a Cabo Du Mundo en Madrid, un restaurante muy especial, tanto como el vino. Y con este vino cualquier comida se queda en la memoria para disfrutar de una gran sobremesa. Por cierto, que no sabes lo bien que he comido de la mano del chef Víctor Marta. La Baraja, pues que te voy a decir, increíble. Puras sensaciones. Una pena que el aroma no llegue hasta ti. ¿Brindamos?